Suplina Entertainment La situación está dura, mucha calentura El fin de semana estoy bien pelado La chica te pide, gastame un helado Sabes que le gusta, te pide una blusa Te presta atención, quiere un pantalón Si no se lo compra, te dice charlón Tú sabes que yo no aguanto presión Me gusta la vida sin complicación Pues llamo una pre y el cuento acabado No tiene placer, le pagas y chao No sabe si viste, si calza, si come Si lo que le paga, compro pantalones Yo vivo la vida sin complicaciones Por eso es la rumba que tenga caché Ya saben muchachos, llamemos las pre Que vengan las pre, que lleguen las pre Llamemos las pre, que vengan las pre Que lleguen las pre Llamemos las pre, que vengan las pre Que lleguen las pre Llamemos las pre, que vengan las pre Que lleguen las pre, llamemos las pre Si salgo en la tarde a dame una vuelta Esa nena empieza con su llamadera Una jodedera, esa celadera Porque no contesta, andaba de fiesta Que ya tienes otra, que cual es tu moza Y en cambio las pre, que cambia la cosa Ellas son hermosas y no son celosas Besito a la una, besito a la otra Lo haces con una, con dos a la vez Si quieres con tres Por eso yo siempre prefiero las pre Que ninguna vieja me venga a joder El tiempo ha cambiado, pues tu ya lo ves Hoy ya no hay amor, solo hay interés Por eso es la rumba con swing y caché Ya saben muchachos, llamemos las pre Que vengan las pre Que lleguen las pre Que lleguen las pre Que lleguen las pre Llamemos las pre Que vengan las pre Que lleguen las pre Suppling Entertainment